Amigos de la Jornada de Oriente, este miércoles el secretario de Desarrollo y Gestión Urbana, Felipe Velázquez Gutiérrez, rechazó que haya una intención de cambiar el uso de suelo en la zona de La Calera de 36 a 200 casas por hectárea, lo que acabaría con este pulmón de la ciudad. La ciudad afirmó que si hay inquietud por parte de los vecinos, el ayuntamiento se puede acercar para aclarar que en realidad lo que se busca es proteger este pulmón de la ciudad. Yo te puedo decir, en las reuniones que hemos tenido con el IMPLAN, el IMPLAN es el organismo encargado de la actualización del programa y justamente es en sentido contrario lo que se está haciendo. Entonces, se está protegiendo esta zona como una zona que se tiene que mantener como un pulmón de la ciudad, se tiene que custodiar toda la vegetación y los ductiles que está en esa zona y por lo tanto no hay ninguna intención de que en esa zona, en toda la zona oriente de la ciudad, de incrementar las densidades de suelo. Entonces, eso es justamente el sentido inverso, está disminuyéndose. Entonces, ¿ya no se va a permitir ningún cambio de uso de suelo? No, no, no. Los cambios, bueno, nosotros no damos cambios de uso de suelo a la Carta Urbana. La Carta Urbana es un instrumento legal que nos obliga a respetarlo a los funcionarios y a los ciudadanos. Y no hay ningún cambio de uso de suelo en la zona. Lo que sí puede haber es un planteamiento distinto del programa en los usos de suelo. Y, insisto, lo que se planteó en la zona es disminuir las densidades para evitar el crecimiento de zonas habitacionales en la zona. ¿De qué manera se disminuyen las densidades? ¿Serían menos de las 36 viviendas establecidas? No tengo el dato aquí, es el implante que lleva el procedimiento.